Tus ojos verdes aceitunas harán que de una mis labios te rocen Imaginándome toda la escena, copas de vino a la luz de la vela Cantándote esta canción a capela, comernos después de la cena Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Mi cama ya lleva un rato fría, no te lo tomes como en directa Te llevo pensando todo el día, voy a darte la noche perfecta Si supieras cuánto tiempo esperaba, creo que fue demasiado ¡Suscríbete al canal!